Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer un precioso vestido de fiesta. Primero os mostraré cómo se hace el patrón y después os enseñaré algunos detalles y consejos acerca de su confección que os ayudarán a trabajar en esta prenda o en otras parecidas. En lo primero que tenéis que fijaros es en las piezas. En principio son dos, puesto que tiene un corte en la cintura. En la parte superior hemos eliminado las pinzas tanto de pecho como de cintura y las he trasladado al escote, que como podéis ver va fruncido y cerrado con un cuello halter. La segunda pieza sería la falda. Esta es una falda de capa que llega hasta los pies. Eso requiere de un montón de tela. Yo la hice larga hasta los pies y miro 1,80 m, por lo que necesité aproximadamente 6,5 m de tela para confeccionar este vestido. Pero esta cantidad puede variar en función de vuestra altura y de lo larga que queráis que sea la falda, pues podéis perfectamente hacerla hasta media pierna, la rodilla o incluso más corta. Y en ese caso evidentemente vais a necesitar menos tela. Aquí os dejo un esquema para que podáis calcular cuánta tela necesitáis si os queréis hacer un modelo parecido. Y ahora vamos con el patrón. Para hacer el patrón voy a partir, como siempre hago, de mi patrón base. Yo me lo he calcado en un papel, el delantero y la espalda. Como veréis lo he hecho hasta la cintura. Generalmente lo suelo hacer hasta la cadera, pero en este caso no, porque la falda que va a cosida a la cintura es una falda semicircular y la tengo aquí aparte. Pero primero vamos a empezar con el patrón de cuerpo y después haremos la falda. Empezamos por el delantero. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle las holguras para que podamos respirar tranquilamente en nuestra prenda. Yo, como siempre, recomiendo que sea entre 1 o medio centímetro. En segundo lugar, vamos a dirigirnos al cuello. El cuello que tenemos en nuestro patrón base es un cuello muy cerrado y que nos queda muy justo. Yo recomiendo, aunque esto es un cuello halter que va precisamente muy ajustado al cuello, yo recomiendo rebajarlo un centímetro entero. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la parte del hombro. Más o menos podemos estimar que es como hacia la mitad del cuello. Y paramos justo cuando tocamos aquí. Ni seguimos, ni hacemos así y nos comemos parte de la sisa. No. Veis que aquí al final no me hace ni siquiera ningún escalón ni nada. Acabamos en una anilia suave. Y ahora lo podéis dejar así, con sus pinzas. O podéis hacer como en el modelo que yo os he enseñado, que estas pinzas no las tiene, pero tiene aquí una parte que está fruncida. Lo que vamos a hacer va a ser cerrar estas dos pinzas y esta distancia que tenemos aquí y aquí la vamos a trasladar aquí arriba para que podamos fruncirlo en el cuello, como habéis visto en el modelo que os he enseñado. Para empezar, vamos a juntar estas dos pinzas que se unan aquí. Y vamos a abrir una abertura nueva más o menos aquí, hacia el centro de esta distancia. Ajustamos bien nuestras pinzas y ahora iremos abriéndolo con las tijeras, cerrando las pinzas que no nos interesan y veréis como esto se va a ir abriendo poco a poco. Vamos a empezar por la pinza de abajo. Y lo que vamos a hacer va a ser cerrarla. ¿Veis que cuando la cierro se me abre aquí? Vale, pues ahora vamos a cerrar la otra pinza. Cogemos y la cerramos también. ¿Veis? Ahora esto es más grande. Esto que tenemos aquí lo vamos a afinar para que así no haya ningún escalón. Y esto de aquí realmente no es una pinza, sino que van a ser un montón de plieguecitos. Entonces nos conviene rellenar esto un momentito con papel. Llegados a este punto podéis hacer dos cosas. Podéis continuar vuestra línea de cuello de modo que os haga así, pero en este caso es posible que perdáis un poquito de tela. Existe otro método para rellenar este hueco que nos falta por dibujar. Lo que voy a hacer es doblarlo y pintarlo. Lo vamos a doblar otra vez. He tenido que abrir aquí para que pudiera doblarse bien. Y si disponéis de esto, esto es una ruletilla. La ruleta sirve precisamente como tiene aquí un montón de dientecitos para traspasar el papel y que me deje a mí marquitas para saber por dónde va mi patrón. Lo volvemos a extender. Se nota muy poquito, pero iría por aquí, iría por aquí. ¿Veis? Realmente le hemos ganado este trocito de tela que, como veréis, difiere mucho de lo que habíamos dibujado en un principio. Bueno, pues os he marcado en rojo por donde habría que recortar el patrón. Espero que se vea bien porque no me pinta muy bien sobre el celo, pero para que os hagáis la idea iría por aquí. Después, cuando tenga la espalda, os lo recortaré todo para que veáis cómo queda. Ahora vamos a hacer la espalda, que es un poquito más fácil. Con la espalda vamos a hacer una cosa. Esta pinza de aquí la vamos a eliminar. Eso quiere decir que medimos y se lo quitamos aquí, directamente. Y después de haber hecho esto, le vamos a dar la holgura. Necesitamos que esto nos mida exactamente lo mismo que esto. Hay veces que las pinzas delanteras y las de la espalda, en función de nuestra fisonomía y de las curvas que tengamos, no miden lo mismo. Por eso he quitado directamente la pinza y después le voy a dar la holgura. Aseguraos, antes de poneros a recortar el patrón, de que esto mide lo mismo que esto. Y le damos las mismas holguras que las habíamos dado en el delantero. Siguiente. Nos subimos al cuello. ¿Os acordáis de que le habíamos bajado un centímetro, verdad? Pues aquí hacemos lo mismo. El centímetro se lo quitamos de aquí y de aquí donde nos pida la regla. Y ahora le vamos a dar forma porque le tenemos que quitar esta parte del hombro. Hacemos exactamente lo mismo que con el delantero más o menos en el centro de aquí. Y aquí, pues donde me llegue la regla, de modo que nos haga una línea suave. Y aquí ya, ¿veis que no hace ninguna esquina ni nada? Y aquí ya estaría listo para recortar. Por donde se subraya en rojo sería nuestro nuevo patrón. Y nada, os lo voy a recortar para que lo veáis mejor. Bueno, pues estos serían mis dos patrones de cuerpo. El delantero y la espalda. El delantero va a ir a lomo. Y la espalda le he puesto costuras. ¿Por qué? Mirad, esto es mi espalda. Esto es la banda que va alrededor de nuestro cuello. Para podernosla poner, que quede ajustada en nuestro cuello, pero que nos quepa la cabeza, tiene que ir abierta. Y la espalda va un poquito abierta precisamente para eso, para que nos quepa la cabeza. Las aberturas no se hacen rajando la tela y ya está, sino que se aprovechan las costuras para hacerlo. Y en este caso, la espalda va con costuras. Una parte está cosida y otra parte ya va abierta con un pequeño dobladillo o una vista hasta que llegamos al cuello. Y ahora faltaría hacer la pieza de nuestro cuello. Esta pieza de aquí me mide a mí de largo 46 centímetros por 5 de alto. Puede ser una muy buena medida para partir, porque los cuellos tampoco varían mucho y esto no va ceñido al cuello. Entonces podéis tomar como base esta medida que os acabo de dar para haceros vuestro propio vestido. Os lo probáis en el cuello para ver cómo os está. Y si veis que os está muy justo, le dais un poquito más de medida. Y si veis que os está muy ancho, le quitáis un poquito. Pero bueno, como os he dicho, esto no es una cosa que va ceñida, ajustada al cuello, que tiene que tener un poco de holgura. Así que perfectamente podéis usar esta medida que os acabo de dar. Y es un rectángulo sin más. Esto que veis aquí es el patrón de la falda. Como veréis, es un semicírculo. Este sería, por ejemplo, la parte que corresponde al delantero. Y luego estaría la parte que corresponde a la espalda, que es completamente igual. Eso quiere decir que una vez extendido será un círculo completo con unas costuras por aquí, que corresponderán con las costuras de vuestros costados. ¿Y cómo se calcula todo esto? Bueno, para empezar, nosotros tenemos aquí, la única medida que tenemos es nuestro contorno de cintura. Nuestro contorno de cintura es esto de aquí. Esto que veis aquí, esto dos veces sería esto de aquí y esto dos veces sería esto de aquí. Así que cogeis vuestro contorno de cintura y esa va a ser la medida de la cual vamos a partir para calcular esto de aquí. Nosotros no podemos ponernos a trazar una circunferencia así, donde nos dé la gana, porque nos tiene que medir lo mismo en todos sus puntos. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, pues aquí vamos a sacar a colación los apuntes de cuando íbamos al colegio. Existe una manera de medir circunferencias, que os acordáis que la circunferencia era igual a 2 por pi por r. r es el radio. El radio es esto de aquí y es lo que tenemos que averiguar. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues para calcular el radio, como tenemos nuestra circunferencia, el radio va a ser igual a la circunferencia dividido por 2 por pi. Pi es 3,14. Por ejemplo, para una cintura de 80 centímetros pondríamos 80 dividido por 2 por 3,14. Primero se hace el cálculo del 2 por 3,14 que nos da 6,28 y una vez que lo hayáis hecho, ponéis vuestra circunferencia, en este caso 80 o la que tengáis 6 dividido por 6,28 y en mi caso me da 11,76. Bueno, pues este es el cálculo que tenéis que hacer vosotros para saber cuánto mide esto de aquí. Esto es el radio. Y una vez que tengáis esa medida, los 11, 12, 13, lo que os haya dado, lo tenéis que ir midiendo en todos los puntos. Lo vais midiendo poquito a poquito con un metro hasta que podáis trazar vuestra circunferencia. Aquí no vale utilizar un compás porque como va a ser muy grande porque es una cintura, no es un trocito pequeñito como este, pues tendréis que hacerlo tranquilamente con vuestro metro. Es decir, haciendo así cada poco y que os vaya midiendo lo mismo. Bueno, pues una vez que tengáis todos estos puntos ya podéis trazar vuestra media circunferencia. Y ahora pues habrá que hacer esta distancia de aquí, que este será el largo de vuestra falda. Os medís desde la cintura hasta donde os queréis que mida la falda. Si es hasta los pies, pues hasta los pies. Si es hasta media pantorrilla, media pantorrilla. ¿Qué es hasta la rodilla? Pues hasta la rodilla. Eso el largo que vosotros queráis. Y sería ir lo mismo. Pues mira, aquí me mido 8, pues tendría que ir midiendo 8 por todos sus puntos hasta que tracéis la circunferencia. Es muy importante hacer esto lo más exacto que podáis. ¿Por qué? Acordaos de que luego os vais a poner esto sobre vuestro cuerpo. Y hay que tener en cuenta los bajos. Los bajos os tienen que quedar lo más rectos posible. Entonces, cuanto más perfecto hagáis el círculo, menos infierno vais a pasar a la hora de cogeros el bajo. Por eso os digo aquí, perder un poquito de tiempo aquí porque lo vais a agradecer. En cuanto tengáis esto torcido o no os mira lo mismo por todos sus puntos, una vez que os lo pongáis, el bajo os va a hacer colindrines. Vais a necesitar a alguien que os ayude y bueno, pues preparad unas cuantas horas de trabajo. Tiempo que podríais emplear, yo que sé, en pasear. Bueno, y ahora ya que os he enseñado cómo se hace el patrón, os voy a contar algunas peculiaridades de la confección de esta prenda. Nos vamos a la parte del cuello. Esto de aquí, que es el collar, lo tengo entretelado. Lo he entretelado solamente por uno de sus lados, para que tenga un poquito de cuerpo, porque esta tela es una tela muy liviana, es un raso, piel de ángel, y bueno, pues no tenía cuerpo suficiente para aguantar el collar. Otra de las cosas que veis aquí, bueno, pues esta es la parte que os he dicho que es fruncida. Este es el patrón, bueno, pues esto de aquí es este trocito que le hemos puesto, que evidentemente no hemos hecho una pinza y ya está, sino que la hemos repartido a lo largo de todo el cuello. He rematado con vistas la parte interior de las sisas. ¿Por qué? Porque tienen curva y al tener un poquito de curva no puedes hacer un dobladillo sin más, ya que esto empieza a arrugar y empieza a hacer cosas raras. Entonces, os recomiendo que lo rematéis mediante unas vistas. La tela que he utilizado para este vestido es un raso. Y aquí os quiero enseñar una cosa. Yo he utilizado como parte externa esta de aquí, que es la parte que no tiene brillo. Esto lo he utilizado para adentro. Es decir, he cogido la tela y la he puesto del revés. Esto es por mi gusto. A mí esta tela, si os soy sincera, esto es para ser un vestido de fiesta. Está hecho con un raso bastante malillo, muy sintético, y aunque tiene muy buena caída, a mí el brillo no me gustaba. Entonces yo elegí ponerme el brillo por dentro. Y es una cosa que quiero que tengáis en cuenta, que vosotros podéis coger la tela como más os guste. Que si os gusta por el revés, que no tengáis ningún problema en poner la tela por el revés, que es perfectamente válido. Y es lo que yo he hecho en este vestido. En cuanto al bajo, esto es una circunferencia muy amplia, porque es un vestido que llega hasta los pies y yo resulta que mido 1,80m, entonces es una circunferencia amplísima. Este vestido he de confesar que lo confesioné cuando estaba aprendiendo a coser, cuando estaba en la escuela. Entonces, pues bueno, pues tiene algunos fallos. No es tan profesional como algunos que yo hago ahora. Y esto es lo que os quiero enseñar. Esto es el bajo. El bajo, efectivamente, yo en su momento no tenía remalladora ni nada. Yo tenía una máquina de coser normal que hacía zigzag. Y aquí viene el consejo que os quiero dar. En su momento yo creo que no me dieron muy buen consejo. Y como veréis, tengo un bajo súper ancho. Cuando nosotros vamos a cogerle el bajo a una circunferencia, necesitamos que sea lo más estrecho posible, porque si no, mira, veis aquí que me hace dobleces. Esta medida de aquí es mucho más grande que esta. Entonces, al final, siempre acaba rizando aquí y no termina de hacer bien. Yo la verdad es que le he pasado un montón de plancha y ya está más o menos aplanado todo y casi no se nota. Pero yo os recomiendo que el bajo lo hagáis lo más pequeño posible, porque os ayudará mucho en la confección. Si realmente tenéis bien cogido el bajo y no vais a crecer más, de verdad, dejad el bajo que necesitéis. No hace falta que le dejéis distancia además, porque eso simplemente os va a dificultar el trabajo. Y por último, os voy a enseñar, como habéis visto la foto, pues la foto del vestido en la cintura llevaba puesto un cinturón. Bueno, pues este es el cinturón que yo he usado, que es completamente confeccionado por mí. Y es una tontería. Simplemente, veis, esto es un cierre gordo que compré por ahí y esto es una goma. La goma tenía así tal cual. Vi una goma ancha, bonita, y me ha servido a mí para hacerme un cinturón. Os recomiendo que si veis una cosa parecida, que toméis en consideración esto, porque es muy buena idea para ceñiros cualquier tipo de prenda en la cintura. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacer este vestido. Sé que es un poco complicado, pero bueno, siempre podéis coger una parte, como por ejemplo la falda de capa o el cuello halter. No es necesario hacerlo todo, pero espero que os animéis. Dadme un like si os ha gustado, suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!